Se enamoré de la ciudad, se enamoró de una dama, de la sociedad, que te llevas de normas. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar, la pena que alguien lo mata, cuando la hay en contra. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar, la pena que alguien lo mata, que él y suele platicar, la pena que alguien lo mata, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. Un índice ronda porada, por la mansión de Santiago, que él y suele platicar. ¡Ándale así!